Música El viernes 26 Y 27 Se realizó en el Enjoy La 21 La 21 edición del Salón del Vino Muy bien Más de 3.000 personas Eso lo iba a decir yo Bueno, y si vos dijiste todo lo que yo te dije Bueno, las principales bodegas de Uruguay y de Sudamérica Estuvieron presentes Y además estuvo la vicepresidenta Y estuvo el ministro De Ganadería, Agricultura y Pesca En verdad es Agricultura, Ganadería y Pesca Fernando Matos Exacto Música 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 Laura, Patricio Nos vinimos al Enjoy Porque hoy No se pueden perder El Salón del Vino Vamos a estar entrevistando A todas las bodegas Y viendo el mejor vino Aquí en el Enjoy Música Música Salón del Vino Salón del Vino Como siempre digo El Enjoy El buque insignia del turismo privado uruguayo Indiscutible Siempre haciendo cosas Que además Otros hoteles continúan O van de alguna manera Incrementando en su propuesta Pero mientras tanto Andamos en Jackie En Mallorca Mientras tanto Estamos cantando tortas La que puede perder Y la que no puede soportar Mi gente está bien O ni eso es lo que importa Pero para baby Estoy vaciando a Bailey Pa' que estuvo a los stories Desde el Bentley Sintieron la presa Y ahora están pidiendo Tenky Estos blanco y negro No me hablen de baby Baby aquí Bueno 21ª edición Récord absoluto Esta edición Algo que no había sucedido Hasta el momento Se agotaron totalmente Las entradas El día jueves Las VIPs Se habían agotado El día miércoles Tanto para viernes Como sábado Vamos a tener Unas 3.500 personas Aproximadamente Entre ambos días Más Unas 400 personas Más que son las que Trabajan directamente En lo que es El Salón del Vino Bueno Sumamente contentos Obviamente Último fin de semana De enero No puede pensar Que bueno Sea difícil convocar O no sea Tan sencillo Sin embargo Como te decía Con varios días De anticipación Se agotaron En su totalidad En un salón Que te diría Que hoy en día Se va posicionando Como una de las ferias De vino Más importantes De Sudamérica Unas 700 etiquetas Diferentes Que se pueden disfrutar Unas 140 bodegas De todas partes del mundo Bueno La posibilidad No solamente de disfrutar Sino de aprender De conocer Porque en cada uno De los stands Como verán Están los Enólogos Sommeliers Representantes De las bodegas De las bodegas Que pueden explicar Enseñar Y contar Las características Del vino Que uno va Degustando En el recorrido Así que bueno Y por supuesto La gastronomía Acá como verán Tenemos el sector De dulces Del sector VIP Y bueno Pero bueno Hay carnes Hay pastas Hay pescado Por supuesto Entre la variedad De oferta gastronómica Que ofrecemos Para maridar Cada uno De estos vinos De estos vinos Estamos Sí En el segundo día Ya del salón Del vino Con la 21 edición Ya casi prácticamente De manera interrumpida Con un evento Que está sold out Desde hace 48 horas Por lo tanto Nos da Una enorme satisfacción Aproximadamente 3000 personas Están pasando Por el salón Entre ambos días Y bueno Con 140 bodegas Más de 600 etiquetas Y con una propuesta Gastronómica Como solemos tener Siempre destacada Por nuestro equipo De Magalí O'Neill De la cocina Y Guillermo Quintana Y realmente Estamos muy contentos Porque es una propuesta Que ya es un clásico De verano De Colombia ¿De Colombia? ¿Para acá? Vimos en Estados Unidos Pero vinimos de Colombia También de Colombia ¿De Colombia? ¿Estás disfrutando Del buen vino en Uruguay? Espectacular El mejor vino Queda en Uruguay Taná Nos ha recibido Divino Llegamos hoy De Uruguay ¿De qué están vestidos hoy? De los dioses de la Vendimia Los dioses de la Vendimia Pero mirá lo que es este vestido Una vueltita Por favor Increíble Increíble Mirá el dios del vino Acá tremendo Muchas gracias Mirá que se le ha ocurrido Increíble Buenas noches Paulina Paulina ¿Te tocó por primera vez Ser diosa del vino? Sí Es la primera vez Primera vez que estamos acá Bueno muchísima gente En este evento del Enjoy Como hace mucho que no se veía Y cada vez más Voy a ir el año próximo Sí Mucha gente De hecho Mucha gente también Perdón En la última función De Susana Que fue el mismo día Qué barro Sí fue Y que Fueron a las dos cosas Sí Estaba colmado El Enjoy Qué bueno Así que bueno En cuanto a nosotros Nos vemos A seguir bailando A seguir Bailando Tu vida es un tango Podrías hacer una obra Con Victoria Claro que sí Los dos son actores Le mandamos un beso gigante A Victoria Rodríguez La verdad que sí Tan talentosa Hermosa Exacto Bueno Y nosotros nos vemos el viernes Después del noticiero Que ya estamos en febrero el viernes Me encanta Bueno Qué lindo Con más frío Sí Un beso especial Un beso especial a todo el equipo Que nos acompaña En Punta SNAI Perfecto A Rodrigo A Nico A todos No te entreveres No, no Yo no voy a decir más nada A Leo Les mandamos un beso gigante Les mandamos un beso gigante a todos A ustedes que están mirando el programa Y nos vemos el viernes ¡Vamos! 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 La móvil la tenemos prendida Vamos a mandarla hasta que se haga batería Sigo rulito que es la mía Salió el sol Prima la boca y el alcohol Y prendelo Esto se salió de control Y síguelo Ya no le va Prepa y agua pa' la seca Todo el mundo en partilla En la discoteca Prepa y agua pa' la seca Todo el mundo en partilla En la discoteca En partillao Y no lo va ¡Oh, oh! ¡Oh! Ho, oh! ¡Gracias!